Estuvimos durante todo el día, desde la mañana hasta algunas horas atrás, en la favela de Vila Cruzeiro, que es uno de los lugares donde, según el gobierno, es uno de los reductos de narcotráfico y desde donde también habrían partido las órdenes para todos estos ataques coordinados de los que son objetos Río de Janeiro desde el domingo. Entramos con un batallón de operaciones especiales después para intentar acercar a los últimos narcotraficantes que quedaban en la favela desde ayer, cuando en un operativo con más fuerzas, con varias fuerzas de la policía, de la marina, con vehículos blindados, ingresaron en esa favela para acercar a los narcotraficantes. Es parte de uno de los operativos del que ya participa también el Ejército, 800 efectivos que tienen experiencia, que han estado en Haití, que tienen experiencia en territorios parecidos como los territorios de la favela. Y hoy, además de la favela de Vila Cruzeiro, donde reforzaron, digamos, el cerco a los narcotraficantes, estuvieron también en el complexo de Alemán, donde hace poco tiempo ya comenzaron tiroteos entre la policía, entre las fuerzas de seguridad y los narcotraficantes. Un verdadero operativo de guerra, realmente, Río de Janeiro, en esos lugares, recuerda, es un verdadero escenario bélico. Vemos en la ciudad de tanques, bueno, todo tipo de vehículos blindados, todo tipo de fuerzas de la policía, la policía militar, la policía civil, la policía federal, batallones especiales, la marina con sus detados, ahora el Ejército. Todo es un operativo, en una contraofensión oficial que se propone combatir estos últimos productos del narcotráfico en estas dos importantes favelas. Fabiana, y cuéntanos, ¿cuál es el ambiente que se siente en la ciudad, ahora que ha incursionado el Ejército a este operativo? Contradictorio, por un lado, de miedo, la gente ha cambiado totalmente sus hábitos, en mayo de noche, evitan usar vehículos, evitan cruzar autobuses, hay varias líneas de autobuses que no han salido a circular, porque uno de los principales objetos de estos ataques han sido vehículos incendiados. Solo hoy, en una noche, cinco o seis, es un espectáculo que uno ve permanentemente en diferentes puntos de la ciudad, tanto de Río de Janeiro y sobre todo de los suburbios de Río de Janeiro. Entonces, como decía, contradictorios, por un lado, miedo, por un lado, miedo, por supuesto, sobre todo en estas comunidades que son las más afectadas, como Vila Cruzeiro, como el complejo de Alemán, donde hay intensos tiroteos, la población queda en medio de este fuego cruzado, pero por otro lado, de apoyo y de alivio, en muchos casos, por una actitud que se esperaba desde hace mucho tiempo. Esto, según el gobierno, es una reacción a la política de seguridad del gobierno de instalar unidades de pacificación en las favelas, en varias favelas de la ciudad. Esto es ocupación social y policial, al mismo tiempo, lo que expulsó a bandas de narcotraficantes de varias favelas que eran importantes puntos de venta de droga en la ciudad. De eso, Fabiana, de eso. La reacción esperada, Patricia. Gracias, Fabiana.